¿Por qué está tan flaco el actor Miguel Baroni? La pandemia sorprendió al actor con la infección de COVID-19 en momentos en que los contagios eran altos y la vacunación en el mundo comenzaba. Ese sería el comienzo de su pérdida acelerada de peso. Las imágenes han inundado desde hace unos días las redes sociales y dejaron sorprendidos a más de uno, especialmente a quienes recuerdan a Miguel Baroni, corpulento y de cuerpo atlético, en los tiempos en que brillaba como galán de telenovelas como Las Juanas y Pedro el Escamoso. El actor Colombo Argentino, que en la actualidad se desempeña como vicepresidente creativo de estudios de Telemundo y director y productor de ese canal, salió al paso de toda suerte de especulaciones sobre su estado de salud, algunas de las cuales apuntaban a que padecía de una grave enfermedad. Pero detrás de la extrema delgadez que luce ahora y que acentúa aún más por su estatura de 1 metro 90, está un cambio profundo en su alimentación y una dieta vegana que comenzó hace algunos meses siguiendo los pasos de su esposa, la también actriz Caterincia Choque, la cual incorporó a su vida desde hace varios años. Ambos son una de las parejas más queridas de la televisión. Este romance inició hace más de dos décadas durante las grabaciones de la exitosa novela Las Juanas. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ambos. Hace unos meses, empezaron a circular imágenes de Miguel Baroni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues el aspecto del actor se notaba más delgado de lo que se estaba acostumbrado a verlo. Movido por un deseo de transformar su apariencia personal, porque los años no llegan solos, y adoptar una imagen más saludable, Baroni no ha ahorrado esfuerzos. Hace menos de un año se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento que quedó en manos del cirujano plástico Alan González, quien aseguró que ese procedimiento se justificaba en la medida en que su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo, y al perder volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo, también es la grasa que está debajo de la piel. Algo que también, según el artista, explicaría el drástico cambio de su apariencia. Entre los retoques que buscó Baroni en el quirófano, según reveló, están la proyección de pómulos, el reborde mandibular, así como la flacidez del cuello, el pecho y el abdomen. Sin importarle los comentarios de la gente que le llegan por docenas sobre todo en Instagram, Baroni dijo sentirse bien en su aspecto físico, con más energía y mejor metabolismo. Siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi salud y de mi vida profesional, expresó. La pandemia sorprendió al actor con la infección de COVID-19 en momentos en que los contagios eran altos. Ese sería el comienzo de su pérdida acelerada de peso, aseguraron. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y compártelo. ¡Hasta la próxima!